Buenas a todos hijos del puente Volvemos a Bridge Constructor Esta vez medieval Porque acaba saliendo un puto bundle, vale, acaba saliendo Steam Acaba saliendo un puto bundle Steam bundle, Steam bundle, un dólar, un dólar Un montón de juegos El Bridge Constructor es la polla, así que vamos allá Yo lo que quiero es hacer puentes, de hecho Si no os creíais que soy arquitecto Os voy a dejar por aquí en alguna esquina El título cuando lo saqué Porque a ver, no se puede hacer Un puente así sin más Construye un puente para llevar cereales al castillo No gastes más de 3.500 Petrodogales 3.500 Quita esto, quita esto Que tutorial, ni que tutorial Que no se puede saltar el tutorial o que mierda Vale No se puede saltar el tutorial Ah, come on, man Muy bien Muy bien Muy bien Encima no tiene Fast Forward Así que te comes una mierda Pero bueno Aceptamos Val En serio, estas cosas Tienen que tener Fast Forward Construye para llevar pescado Venga, venga Venga, no rayes Apenas tenemos material Apenas tenemos nada ¿Qué viene siendo esto? Nada Partidas Cargar y guardar Supongo, ¿no? Esto es guardar Ya Muy bien Supongo que es por si quieres dejarlo en cuenta medias Que de momento no va a ser caro Pues ¿En serio? ¿En serio no se puede hacer una tira y que te siga el sol? ¿Qué coño te ha pasado Bridge Constructor? Esto no era así El otro era Bridge Project Claro, claro Le da Bridge Project Vale Todavía no llegamos al máximo Os Tampoco hay deshacer ¿Qué pasa en este juego, tío? ¿Qué pasa? Esto es el deshacer, ojo Yo diría que así No, así no Así Podría aguantar El punto flojo sería este Este de aquí sería el flojo Pero Que se caería hacia la derecha No, vamos a apurar Por lo que nos sobra Venga, let's go Esto sale, esto sale, amigos Esto sale La verdad es que no No creo que haya muertos Hasta que no avance bastante Porque ya os digo que como Con título de arquitecto Pues directamente estos juegos Hasta que no estás en nivel alto No pasa nada No gastes más de 14 Ah, coño Es que había objetivos secundarios Vale, vale, vale Lo reintentar No, es que era muy fácil Lo reintentaría Pero bueno Eso lo haría a modo de retos Y eso ya No gastes más de 20.000 Es para obtener más puntos Y más 20.000 Pero estoy bien piedra Elige piedra Ok Ok Sencillamente mejorable, amigos Un puto fast forward aquí Y el juego gana En 200% de su valor Voy a venderlo 8 euros En Steam Como lo están vendiendo Podrían vender a 16 Mínimo Mínimo Ay Hombre No lo he hecho por más de 20.000 Porque tú me has dicho Que lo tenía que hacer así Como arquitecto Como arquitecto No como jugador De un juego No, no Como arquitecto A pegar piedras Y no gastas 20.000 De nuevo Ahora demuestra tus conocimientos Y construye un puente Entiendo que quiere que lo haga Como él me ha dicho, ¿no? Pero lo haré como me salga Del orto Tendría que salir Bueno, claro Es que llevan piedra Al ser piedras Igual Podría petar por ahí Por el primer ¿Pueden haber muertos? Puede haber muertos Hay muertos Pero tranquilo No ha sido No ha sido nada Porque Se ha muerto uno solo No pasa nada Pues no Por lo visto A este juego Eso no No le sirve de nada O sea No me petes ahí Aunque probablemente Voy a petar Pero si se ha podido Tiene que ser suficiente No me jodas Va a petar Ya se está puesto en No Vale, mejor Muy absurdo Porque yo creo que esta mierda Tenía que salir Ahora no se ha puesto naranja Con el primero Se ha puesto con el segundo Así que en principio Podría salir ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué pasa ese caballo? Joder O sea Que me hace un replay De esto Como pete ya Tomar por culo Ni juegazo Ni bundle Ni hostias Vas a decir a mí Que soy el hermano pequeño De cada traba Que no Es que esta mierda Está hecha para cagar los pilares Porque si no No te dejan pasar Ni haces el puto pilar No pasas Aunque esté bien el puente Vas a contar a mí Lo que es un puto puente bien hecho Ok Bien Esta vez madera Y no gastes Treinta y dos mil Ok Ya gasté 35 mil Ese era el límite ¿No? Pues bien Esto entonces Compilarse es imposible Porque Bien Entonces Esto podría funcionar O podría explotar Directamente Pero Pero explotar Ahora bien No sé para qué He hecho entonces esto Pero bueno Porque ni siquiera llega Vamos a tomar por culo Bueno Vamos a ver donde falla Y ya está ¿No? En principio parece sólido Ahora hay unos Unos mongers Aquí no sé si quieres Sí, se puede hacer Zumba La primera zona Está en peligro No, no está en peligro Se ha doblado el puente Pero no hay peligro Se ha doblado Bien 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 Los caballos haciendo Parrel rolls Y voltas Y bueno Se está doblando Se está doblando Se está doblando No tanto como antes Pero se está doblando ¿Ha sobrevivido uno más que antes? No, no ha sobrevivido uno más que antes Pero lo parecía Bueno Confiemos en el señor Y sus enseñanzas divinas Que es lo que hacían antes Cuando hacían puentes ¿No creéis que había Aquí lentos y esas mierdas? Pero Pero ¿Cómo se dobla? Y madre mía Mucho menos que antes Pero se va a partir Se va a partir Tío Se va a partir Pero ha sobrevivido uno más que antes Muy bien Solo que insuficiente El punto débil Obviamente es este Esta puta mierda Se está poniendo Se está Se está No tío No Pero pasa caballo Si corres un poco Venga tío No, no Ahora se ha doblado mucho más que antes Fucking horrible Vale Ya te estás cociendo Te estás cociendo Te estás cociendo Pues Vale Esto en principio Supongo que con el pilar Pues le dará mucha más resistencia Y si peta por algún sitio Podrá ser por aquí Pero ya no por esta zona Que es donde he petado antes ¿No? Digo yo Aunque lo está pensando Que el pico Vale De puto milar Si me ha petado el segundo El primero El segundo no tengo que petar Efectivamente Ya no peta Ya no peta Dice Muy bien Esta loca Está lista Tenemos urgencias Nueve Vale Vale Refuerza el puente Tienes que cruzarlo 3 unidades activa la inmunación para que veas como esas rocas derriban los puentes. Entonces creo que si esto fuera de madera, no habría ningún problema en soportar los golpes. O puede que sí. Bien, perfecto, ya está. Pero tirarán piedras otra vez, ¿no? Porque si no, cómo se iban a morir las unidades. No sé qué tiran ahora otra vez. No, no, ya está. Perfecto, pues cinco unidades. Toma loco. Se ha restablecido el suministro y previsiones al castillo. Hay que informar al rey Harold. 1, 2, 3, 4, 5. Así que ya lo tenemos. ¿Y ahora qué? Ah, vale, dos. Venga, tío. Está rayada ya. Refuerza el puente. Al menos tres unidades han de llegar. Let's go. Refuerza el puente. ¿Por qué? ¿Tiran piedras? Sí, tira piedras. Aunque la madera esta me da miedo, me voy a petar. Efectivamente. Esa madera no está hecha para recibir este tipo de golpes. No está hecha, ¿vale? Y a ver si la izquierda no peta. O peta cuando ya hayan pasado. Entonces, pues nos daría absolutamente igual. Ahí va el eje izquierdo. Ha petado, pero no creo que vaya a romperse el puente. No, perfecto, perfecto. Vaya cálculo. Vaya gestión de los recursos. Bueno, bueno, es que... Increíble. Increíble. 5 de 5. ¿Dónde está el riesgo? Está lo mío. Construye un puente para llevar regalos al príncipe. No gastes más de 6.000. Si no puedes reforzarlos por debajo, puedes construir un arco desde los triángulos. Un arco desde los triángulos. Ups. Ups, 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 ups. ¿Vale? Pues hace la misma madera para construir una estructura que soporta... De soporte encima del puente. La madera con lo que es por debajo del puente, pasará a ser estructura de soporte. Claro, claro, eso es lo que tiene que ser, ¿no? En fin. En fin. Esa es el bed. ¿Te dicen que lo hagas así? Tres unidades, vale. Las rocas de arco estamos sacando... Tienes que cubrir los puentes. Usa el bed. Pero si esto... Es que yo he usado en la anterior. Vale. Vale, pero... Pero qué. Y las piedras van a ir a los dos ejes otra vez, ¿verdad? No. Son piedras muy mindoomis. Ojo, que va muy larga. Ojo, ojo, ojo. Eh... Ha habido un pequeño fallo... Técnico. Ahí. Totalmente inintencionado. Un fast forward, por favor. Fast forward. Fast forward. Fast forward. Oh, muy bien. Muy bien. Pretty good. Para llegar al regalo se da para una y eso. Bueno. Creo que... Que hasta aquí el capítulo. Porque son las putas mil y tengo que cenar. Y... Y ya está. Hasta aquí el bridge project. Sin fast forward. Y tienen que clicar... No pueden hacer caminos largos. Tienen que clicar en cada puntito. Pero... Bridge project... Renovado. Que está... No se llama bridge project. Se llama bridge constructor medieval. Y tiene ese rollo... Que acaba de salir en Steam. Y va a los ocho euros. Pero acaba de salir en un band de weekly hoy. Después de... ¿Qué? ¿Tres días? ¿Cuatro días en Steam? Entonces... No hice nada bueno eso del juego, ¿no? No sé.